Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito lindo, y vengo a demostrarte con otra pasión de amor silvestre. Y si tú no me quieres tan duro, mi vida me tira en el suelo y me confundirá. Si tú no me quieres, me voy a morir, cienito lindo, y vengo a morir. Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito lindo, y vengo a demostrarte con otra pasión de amor silvestre. Y si tú no me quieres tan duro, mi vida me tira en el suelo y me confundirá. Si tú no me quieres, me voy a morir, cienito lindo, y vengo a morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. Porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Quieres ver, cielito lindo, y vengo a morir. Quieres ver, cielito lindo, y vengo a morir. De mi jardín perfumado una rosa tomaré. De mi jardín perfumado una rosa tomaré. Y esa rosa tan hermosa, a usted le regalaré. Quieres ver, cielito lindo, y vengo a morir. 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 Cuando me pongo a pensar, solo observo tu figura Eres tierna hermosa pura, por eso te quiero amor Quieres ver, si el discurito quieres ver 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 Quieres ver Y eso, Magistrala, Carlos Rafael González, Dayana Alcalá Soy cubano Dayana Alcalá, Carlos Rafael González Dayana Alcalá, Carlos Rafael González Seguirees